Lo que veía venir Y era un sueño de locos Arrastrándose sobre la pared Controlados por fin Motivados por una situación Que desgarraba nuestras lenguas portugués Caminar por este corredor Es una satisfacción para los que pueden evitar El entierro prematuro Y si las cosas salen mal Todo es frecuente Te trataré de ayudar Si es posible Haciéndome invisible ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.